Bueno chicos, vamos con las últimas noticias sobre el futuro de Leo Messi y vamos con una que llega desde Barcelona y es que la afición culé está esperando por una parte que la Liga de una vez por todas apruebe el plan de viabilidad presentado por el club. Varias informaciones aseguran que esto podría ser el próximo martes, el día en el que se apruebe o no, pero que haya ya una decisión de la Liga al respecto. Mientras tanto, desde diferentes instancias del club se han ido pronunciando sobre la posible vuelta de la Argentina con Barça y esta vez ha sido Robert Lewandowski. No es la primera vez que el polaco habla sobre la posible llegada de Messi y en este caso lo ha hecho atendiendo a televisión española. Ojo a las palabras del polaco, tenemos que esperar a ver si Leo viene al Barça, ojalá venga. Puede que en unos días sepa algo más, sé que jugar con él será sencillo porque Leo puede jugar contigo desde cualquier momento del partido. Él no es solo una leyenda del Barcelona porque puede jugar en otros equipos. Para nosotros sería algo increíble y nos encantaría que volviese. Pero para eso, como decimos, el Barça tiene que salvar el escollo de la Liga. Y Tebas ha lanzado un serio aviso al FC Barcelona al respecto del plan de viabilidad. Ojo a las palabras del presidente de la Liga. El Barcelona sabe los esfuerzos que deben hacer y las normas a seguir con el plan de viabilidad. Una planificación que obliga al club a que su situación se debe monitorizar durante más de dos temporadas. En esto estamos, en breve tendrán respuesta al plan de viabilidad. Ellos son conscientes de todo. Incluso se atrevió a hablar del propio Messi y dijo, no sé si Messi o quién será. Para llegar a algún jugador deben salir otros y así se ahorran lo que deben ahorrarse. Ellos trabajan y nosotros supervisamos. Esta es nuestra función. Mientras tanto, desde el club ven viable la vuelta de Messi, aunque no será nada fácil y más teniendo en cuenta otras propuestas importantes que tiene el argentino, como son las de Arabia Saudí con el Al-Hilal y la del Inter de Miami desde la MLS americana. Pero según afirma La Vanguardia, en el Barça están esperando una cumbre con el propio Leo Messi o el entorno del jugador con su padre representante a la cabeza, Jorge Messi. En el club tienen la base a favor del deseo que tiene el argentino de seguir en el fútbol de alto nivel, como mínimo hasta 2024, para poder competir con las máximas garantías en la Copa América de ese mismo año. El futbolista quiere conocer a fondo la propuesta del Barcelona y otro punto a favor también del club azulgrana es la comodidad que supone la vuelta a su casa en Castelldefels. Sin ningún tipo de periodo de adaptación que podría tener Messi y su familia en el caso de irse, por ejemplo, al Al-Hilal de Arabia Saudí. Veremos por tanto si se repite aquella reunión que ya ocurrió en abril entre Jorge Messi, padre y representante del jugador, y el propio presidente del club, Joan Laporta. Ojo a estas novedades de última hora en el futuro de Leo Messi. Empezamos por una noticia que llega desde Estados Unidos. Como todos sabréis, hay un interés importante del Inter de Miami de David Beckham en la figura de Leo Messi de cara a la próxima temporada. Y ya le ha llegado una oferta formal a Messi del equipo de Florida. Una oferta que ya están analizando desde el entorno del crack de Rosario. Vamos con los detalles. Por un lado, Messi podría encontrarse con Sergio Busquets, amigo y excompañero suyo en el FC Barcelona, que también es deseado por el equipo de Florida. Además, Messi tiene casa allí y por tanto se aclimataría él y su familia muy fácilmente a la ciudad. Por otra parte, está el montante económico de la oferta. Unos 50 millones de euros anuales con una duración muy interesante del contrato. Cuatro años. Recordemos que este mismo mes de junio, Messi va a cumplir los 36. Pero lo que hace más dudar a Leo Messi del Inter de Miami es el hecho de tener un estado de forma competitivo para llegar a la Copa América 2024. De ahí también el deseo de seguir al primer nivel de Leo Messi. Por tanto, esta oferta del Inter de Miami podría abrir la opción después de una posible cesión del equipo estadounidense al FC Barcelona en calidad de cedido durante un periodo que podría ir de los 6 meses a los 18. Esta opción podría ganar enteros en el caso de un contrato, como decimos, de 4 años. Y otra opción que podría tener a su favor el Inter de Miami podría ser el Tata Martino. Y es que el equipo estadounidense ha despedido a Phil Neville por los malos resultados del equipo. Y aparece ahí la figura de Tata Martino, técnico argentino, que ya estuvo en el Barcelona con Leo Messi. El Inter de Miami estaría pensando en él para ocupar el lugar que ha dejado el inglés. Pero la opción de la MLS no es la única que baraja a Leo Messi. En concreto la de Arabia tiene muchos enteros ya que la oferta es mucho mayor a nivel económico. Y tanto Messi como otras figuras del fútbol como Karim Benzema también están muy pendientes de poder llegar al fútbol árabe de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar ahora en este caso de las palabras del ministro de Deportes Saudí Abdelaziz Al-Faisal que atendió a los medios de comunicación y fue preguntado precisamente por las posibles llegadas de Messi y de Karim Benzema al fútbol saudí. Ojo a la respuesta, esperen los anuncios oficiales de los clubes. Los equipos lo anunciarán en su debido momento. Así lo afirmó sin titubear el propio ministro. Además destacó que las operaciones no se han retrasado nada pese a que acabe de terminar la liga. En concreto el club interesado es Messi, es el Al-Hilal y el que está interesado en Benzema es el Al-Itijat. Bueno chicos el futuro de Leo Messi a día de hoy está lleno de incertidumbre y de emoción. Y en este vídeo vamos a ver varios ejemplos de ello. Pero empezamos por unas nuevas declaraciones de Xavi Hernández en las que ha dado bastante luz a lo que puede suceder en estos próximos días. Incluso habla de cómo puede ser la decisión de Leo Messi. Ojo a las palabras del de Tarrasa. Él tiene las puertas abiertas aquí. Yo soy el entrenador y sé que nos va a ayudar si él decide venir. Pero al final yo creo que hay que dejarlo un poco tranquilo. Quiere acabar de la mejor manera. Acaba contrato y luego se ha ganado todo el derecho del mundo a decidir dónde ir, dónde acabar su carrera. Pienso que tiene fútbol para seguir en el alto nivel y que si viene al Barça estoy convencido de que va a ir bien. En cuanto al tema futbolístico depende de él. Para mí no hay dudas. Si Leo decide venir tiene las puertas abiertas a nivel de fútbol. Sé que nos va a ayudar. No hay ninguna duda. Tengo cero dudas de que nos va a ayudar mucho a nivel futbolístico. A partir de ahí el tema contractual ya no es de mi incumbencia. Se puede adaptar de interior en el campo. Puede jugar de extremo. Puede jugar como media punta. Puede jugar como falso 9. Donde ha jugado toda la vida. Al final hay que encontrarle un hábitat natural para que potencie todo su juego. Pero si veo que nos puede ayudar muchísimo creo que nos falta ese talento en el último tercio. Y Leo lo da siempre. Y también ha hablado de la decisión de Leo Messi sobre su futuro. Ojo a las palabras. La semana que viene tomará una decisión y hay que dejarlo tranquilo. Al final si hablamos de Leo cada día, cada día, creo que no suma tampoco. Al final decidirá él la semana que viene. Y ahora hay 200 hipótesis. Al final decidirá él su futuro. Y aquí tiene las puertas abiertas. No hay más debate. En este sentido recordemos la última noticia del diario El Equip. En la que se afirmaba que Leo Messi había dado un plazo de 10 días. Para que el FC Barcelona confirme si puede permitirse su fichaje. Después de que la Liga le acepte o no el plan de viabilidad.